Hola gente de YouTube, ¿cuánto tiempo de no subir un vídeo locuendo eh? Pues de eso venimos, esto será un vídeo informativo sobre las orígenes de Bielsemon. Como ustedes ya se han fijado, casi todos o todos los capítulos de las orígenes de Bielsemon, los vídeos eran de 8 o 7 minutos, y la historia ha quedado un poco confusa. Pues, esta vez estamos tratando de hacer el último capítulo un poco entretenido, épico si es posible, y más que todo, un poco largo que los demás. La idea es explicar la historia de Bielsemon, que ha ganado el poder de se convertir en Ángel Negro, pero con una maldición, lo que fue resuelto gracias a Ángel Uomo. Y en lo que íbamos, estamos tardando un poco es debido a que estamos tratando de hacer algo con ganas y orgullo, no hacer algo solo por obligación, ya que nos gusta seguir con locuendo, crear nuestras propias historias, es lo mejor. Y así estamos, si ustedes también hacen locuendo, sabrán lo duro que es hacer vídeos, ya que necesitamos grabar las escenas una por una, las voces, la música, no como los gameplays, lo cual es solo oprimir el botón del frat y solo grabar y ya está. Así que les pedimos mucha comprensión y paciencia. Pero ya verán que al final, les gustará el último capítulo. Es una promesa. Y bueno gente, espero que comprendan, y los prometo que será algo muy bueno, al menos entretenido. Les diré algo, estoy haciendo escena por escena, y está quedando de puta madre, ahora mismo solo falta hacer la escena de la batalla y listo. Como nunca hice una escena de batalla, me tardará un poquito más, pero tranquilos, la espera valdrá la pena. Sin más que decir, un gran abrazo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!